El español José Joaquín de Mora fue el principal redactor de la constitución de 1828 y si bien recibió la nacionalidad por gracia en el año 1829, se le expulsó del país por sus ideas liberales en el año 1831. En su génesis, esta constitución, denominada liberal por la doctrina que la inspiró, no encontró condiciones favorables para su redacción en Santiago, motivo por el cual el Congreso General Constituyente se trasladó a Aval Paraíso. En su texto, crea un equilibrio entre los poderes del Estado y se organiza la República bajo un sistema democrático, transformando además el poder legislativo de monocameral a bicameral con la Cámara de Diputados y el Senado. En su mensaje promulgatorio se indicó, ella establece las más formidables garantías contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder. La libertad, la igualdad, la propiedad y la facultad de publicar vuestras opiniones están al abrigo de todo ataque. Esta constitución solo regió entre los años 1828 y 1833. Gracias. Gracias. ¡Gracias!